Muy buenos días, nos encontramos junto al muelle de Puerto de Malabrigo, hoy día a estas horas de la mañana, donde junto al muelle podemos observar las labores de limpieza que vienen realizando en esta este sector conocido como el sector de las fábricas pesqueras, conjuntamente la municipalidad distrital de Razori, con Aprochicama, observamos las acciones que vienen realizando ambas instituciones, el gobierno local, con la empresa privada Aprochicama, en esta importante labor que es la limpieza de este sector de la playa de Puerto de Malabrigo. Estas labores tienen el propósito de poder mantener la limpieza, así como también de mejorar la salud poblacional, la liberación de espacios públicos a través del recojo de desmontes, de basuras, desperdicios, así como también de poder mantener la transitividad en este sector de la playa. Personal de la municipalidad distrital de Razori, conjuntamente con personal de Aprochicama, vienen realizando estas acciones de limpieza en esta parte de la playa, junto al muelle de Puerto de Malabrigo. Labores importantes de limpieza que vienen efectuando ambas instituciones, las acciones del gobierno local y la empresa privada. Nos acercamos para poder ver más de cerca estas acciones que en estas horas de la mañana vienen realizando un esfuerzo conjunto, municipalidad de Aprochicama, en el mantenimiento de las playas limpias, mejoramiento de la salud con estas acciones que se vienen realizando, así como también mantener la transitibilidad, el orden, el ornato, en este sector de la playa de Puerto de Malabrigo. Importante las labores en este tiempo de pandemia, el cual mejora también las salud poblacional, eliminando estos residuos sólidos que se encuentran en esta zona ubicada a un costado del muelle de Puerto de Malabrigo y también conocido como la zona de las fábricas pesqueras. Labores importantes que vienen ejecutando la municipalidad distrital de Razzur y conjuntamente con la empresa privada asociada en Aprochicama. Justamente también vemos en plena acción a la administradora de Aprochicama, la señora Erika Iria Rodríguez, quien también se suma al trabajo con los equipos tanto de la municipalidad como de Aprochicama. Vamos a conversar con la administradora para que nos pueda dar mayor detalle de esta campaña. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, coméntenos sobre la importancia de esta limpieza de playa y también el gobierno local conjuntamente con Aprochicama participan en ello. Sí, bueno, este, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos el gobierno local, está Aprochicama, están los pescadores artesanales también, algunos de ellos, juntándonos justamente para esta acción a favor de nuestro medio ambiente. Como podemos ver, miren la cantidad y eso definitivamente viene de lo que es el viento de la zona donde ahora se está convirtiendo ya en una zona donde están botando los residuos, a pesar que existe en el día a día un carro recolector, igual la gente va y bota a nivel de la entrada del cementerio, ¿no? Todo ese aire lamentablemente lo trae y vemos lo que se puede observar, que es toda, miren, esa cantidad de plástico, ¿no? Entonces estamos haciendo la recolección. Hasta ahora en este pequeño tramo tenemos esta cantidad de botellas plásticas, ¿no? Esta cantidad de botellas plásticas y otras más que están allí, pero sí, definitivamente tenemos que seguir concientizando a la población, sensibilizando para que uno espere al carro recolector cuando les toque eliminar sus residuos y la idea también es quizás promover más acciones para a favor del reciclaje, ¿no? A favor de justamente estas botellas que sí sirven para otras personas porque tranquilo lo pueden vender, ¿no? Entonces hay la asociación de recicladores que realiza esta acción también, ellos están sumando, ahorita están llegando, se están sumando esta acción, justo están viniendo para que también ellos puedan apoyarnos en esta actividad que estamos realizando en esta zona, en la zona industrial, ¿no? La zona turística siempre está siendo atendida por el personal de limpieza de la municipalidad de Rasuri y en este caso hemos querido sumarnos para esta parte de la zona industrial. Importante también la implementación y el aporte del gobierno local, la disposición que tiene el gobierno local para estas acciones de orden y limpieza pública. Sí, nosotros creemos que esta acción que realizamos en conjunto justamente es por esa capacidad que tenemos con el gobierno local de poder concentrarnos, de poder juntarnos para acciones como estas, ¿no? Creo que no es la primera vez, siempre hemos desarrollado este tipo de acciones y ahora lo venimos liderando este justamente con el gobierno local, pescadores y también se están sumando los recicladores, ¿no? La asociación de recicladores. Muy importante el resultado que vienen realizando los pescadores artesanales, limpieza, muy aparte que también la población debe tener una educación ambiental, el cual no va a permitir de esta manera brindar esas acciones por una limpieza por parte de la población. Claro, en esta oportunidad hemos convocado realmente a las personas que justamente estamos en la cantidad mínima porque sabemos que tampoco no podemos tener mucha convocatoria con respecto al tema de la pandemia, pero sí hemos querido hacer y avanzar en algo justamente en esta actividad, ¿no? Yo, este, saludo, saludo a la asociación, saludo a los pescadores, que ellos mismos se dan cuenta de cómo, cómo estamos tratando también a nuestro medio ambiente, ¿no? Y bueno, estamos manos a la obra. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Bien, amigos, conversábamos con la administradora de Aprochicama, la señora Erika Aguilera Rodríguez, quien nos manifestaba mayores detalles sobre esta campaña que vienen realizando conjuntamente la municipalidad distrital de Aprochicama y la participación de los pescadores artesanales, quien también se vienen sumando a estas acciones de limpieza en este sector de la zona industrial, donde vamos a continuar avanzando para poder ver más de cerca las acciones que se vienen realizando. Esta es la cantidad de material reciclable, de plásticos, puros plásticos, que solamente en breves momentos se ha recolectado de esta manera. Como bien conversábamos con la administradora, el problema de esta parte de la basura es que el viento trae todos estos residuos, estos desperdicios de lugares como la parte del cementerio, la parte de delante del muelle, donde se aloja en este sector, perjudicando la zona de esta parte de la playa. Personal de la municipalidad distrital de Razzurri, en las faenas de limpieza, así como también la sumatoria muy importante de los pescadores artesanales, quienes se suman también a estas labores y acciones de bienestar ambiental para toda la población.